El momento, que tú estás siguiendo, una vida paliza En tantos placeres, nunca has encontrado Lo que Dios te da, a que no te atreves Un aplauso con la salsa que se oye A que no te atreves, a que no, a que no te atreves Que me hablemos un ratito, te prometo ser hebreo A que no te atreves, a que no, a que no te atreves No sé por qué te parejas, si tengo la cura que calma tu fiebre No me haces, dime que sí, que no te atreves No me haces, dime que sí, que no te atreves No me haces, dime que sí, que no te atreves No me haces, dime que sí, que no te atreves Una noche de comida, nada más te perderé ¡Gracias! ¡Gracias!